¿Cómo la llamaremos? ¿Qué tal, Zoe? ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Me ha dado una patada. Toca. ¿Qué? ¡Cuidado! Está perfecta, Sarah. Salvo por unos rasguños internos, todo va bien. Muy bien. Estoy lista. ¿Puede llevarte alguien a casa? Prefiero que no conduzcas. Ya no conduzco nunca. No creo que sea capaz de hacer esto yo sola. Estamos aquí para lo que necesites. Me asusta ser una mala madre. Puedes quedarte a cenar con nosotros. Este barrio se convierte en una ciudad fantasma en noches como esta. No tengo ganas de celebrar nada. ¿Hola? Tengo un problema con mi coche. Por favor, ¿podría abrir la puerta? Mi marido está durmiendo. No quiero despertarle. Tu marido no está durmiendo, Sarah. Está muerto. Está despejado. No hay nadie ahí fuera. Si había alguien, ya se ha ido. No hay nadie, ya se ha ido. Tendrás que salir tarde o temprano. Ya están haciendo, Sarah. ¡Sakayo! ¡Sakayo! Sé que estás ahí, Sarah. ¡Suscríbete al canal!